Mientras más me encuentro voy despacio Mientras más me encuentro veo que ya no ya no voy a ser la misma ya la herida comienza a destruir Mientras más me encuentro al fin entiendo que no queda nadie por andar yo voy caminando mientras sueño como el viento me lleva a algún lugar voy para aquí voy para allá sin más que yo voy para aquí voy para allá sin más que yo y pasa la vida pasa los días pasan ya me duele menos y pasa la vida pasa y me duele y me duele menos voy para aquí voy para allá sin más que yo voy para aquí voy para allá sin más que yo voy para aquí voy para allá sin más sin más que yo voy para aquí voy para allá sin más que yo me duele me duele sin más sin más Gracias.